¿Qué es el Headhunter? Considera que los tiempos de estos profesionales son acotados, por lo que debes ser muy preciso con las preguntas a realizar. Con los Headhunter tienes dos alternativas. Estar activo frente a un proceso de búsqueda o asistir a una entrevista proactiva o de cortesía para que conozca tu perfil profesional. En el caso que te inviten a una entrevista para un proceso abierto, ¿cuál es la empresa que busca la posición? ¿El proceso es confidencial? ¿De qué industria o rubro es la empresa? ¿Cuál es la posición que están buscando? En base a lo que lograste identificar de mi perfil profesional, ¿Qué aspectos me podrían dejar fuera del proceso? ¿Cuál es el presupuesto y condiciones que maneja la posición? ¿Qué otras etapas considera este proceso? ¿Cuándo sería un buen momento para hacer seguimiento al proceso de postulación? En el caso que seas invitado a una entrevista proactiva, ¿Cómo ves mi perfil en relación a los otros profesionales que te toca entrevistar en el mercado? ¿Cómo hacemos para mantenernos en contacto? Es muy importante que el ambiente que se genere en ambas oportunidades sea empático. Mucho cuidado en no ser demasiado autorreferente o aburrir con historias que no agregan valor. Y lo más importante, no desperdicie la oportunidad de transformar el headhunter en un aliado a tu favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!